Muy bien, hoy estamos aquí, Clique Itapema, participando de una raya aquí en las Ceres 2. Acompañe la materia aquí, que vos se va a gustar, ¿verdad? Un fuerte abrazo. Acompañe la materia. 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 de cosas importantes, ¿no? Sí, sí, hoy participamos ahí, como yo dije, fue muy animado, ¿no? Es importante un sábado, ¿no? A gente está siempre a disposición y participando junto al trabajo de todos ahí en la salud y eventos en general, ahora que sale siempre en estos meses ahí, Julino, muy importante para todos. Vereador, una última, un mensaje para la población de aquí de Itapema. Sí, es importante que todo el mundo acredita en cosas buenas, ¿no? Que, con certeza, siempre tiene todo para dar certo, acreditando, ¿no? Eso ahí. Gracias y una buena tarde a todos. Y ahora estamos con Gaby, que es la coordinadora de esta maravillosa unidad, que hoy está haciendo un evento importante. Gaby, nos contamos a qué se debe este evento. Este evento es un evento para promoción de salud, un arraía, arraiada especializada en parcería con Séries 1, Séries 1 y Séries 2, donde nos traemos nuestros especialistas, nuestros profesionales de salud, para, de una forma lúdica y descontraída, promover la salud. Entonces, a gente hace ejercicios, actividades físicas con cuadrilha, estamos haciendo un bingo, hicimos una orientación sobre la cuestión de descovación también. Entonces, está siendo una tarde muy gustosa, también hablamos un poco sobre alimentación saludable, en esta parte típica del arraía, y también es traer la población para más cerca, para tirar dudas, para estar más cerca de ellos. ¿Esta serie de eventos así es frecuente que hacen aquí? A gente procura siempre hacer algunos temas, ¿no? Entonces, a gente ya ha hecho un evento aquí del día de la mujer, a gente siempre hace algo del día del hombre, del mes del hombre, del outubro rosa, entonces, en estas épocas de campañas, a gente procura siempre estar haciendo algo también promoviendo para la comunidad. Solo para recordar que no es atención al público, sino es una, digamos, una confraternización también, ¿no? Sí, sí, tanto que ahora está solo teniendo bingo, ¿no? Bingo con premios, con brindes, todo gratuito, bastante comida, entonces, hay parte de la fiesta también, para la salud mental, ¿no? Una alegría ahí para el pessoal. Hubo varias palestras, como usted dijo también ahí, también tuvo el fisioterapeuta Diego, la presentación de la musicoterapia, ¿no? Eso, nosotros tenemos un grupo muy bacana que acontece toda quarta-feira aquí, que es el grupo de terapia comunitaria, y junto a este grupo realizan la práctica de la musicoterapia. Entonces, este grupo creó una música dentro del grupo y usó la fiesta, entonces, para realizar la presentación de lo que ellos ya estaban trabajando en el grupo. Fue muy bonito. Muy bien, y estamos con Jan, que Jan es paciente de aquí, de la unidad básica, que nos va a contar cuál es la experiencia que la señora tiene con este evento de hoy. Muy bien, maravilloso, yo creo que, pena que a veces las personas no participan de estas cosas. Como a gente participa de varias cosas aquí en Seres, yo participo de ginástica, de acupuntura, yo hago programa con Diego, que a gente hace acompañamiento con la fibromialgia, con Andresa. Entonces, para mí, que yo tengo fibromialgia, es muy importante esto. ¿sabes? Yo creo que, si usted está en casa, esperando las cosas cuando se no va, usted tiene que ir atrás y ver lo que nuestro programa, nuestra ciudad tiene para ofrecer para nosotros. Y todo esto cambió la vida de la señora, ¿no? Oh, con certeza, con certeza. Con mucho, yo hago pilates aquí también, entonces, yo creo que la unidad proporciona bastante cosas así. A gente también tiene un pronto atendimiento aquí después de las 5, si a gente necesitar, yo ya precisei, no quería, pero ya precisei, entonces, yo creo que es muy importante. Yo soy directora general de la extensión especializada, entonces, yo respondo por las series 1 y por las series 2. Entonces, con una parcería con la Gab, a gente siempre hace los eventos aquí por tener un espacio mayor, tener una población con más personas que participan y a gente optó por hacer la fiesta aquí. Y en las series 1 también, ¿ustedes están haciendo este mismo trabajo? El mismo trabajo, de las especialidades, los médicos, es la misma especialidad. Bueno, vamos a convidar el pueblo para que participen, entonces. Sí, a gente convida para que todos participen. El convite es para todos, pero ni todas pueden venir, es muy complicado, pero a gente hace para la población. Muchas gracias.